miren a este gallo lo encontramos ya estaba así y pues le pico un alacrán ahorita le voy a hacer un remedio que es muy bueno para el piquete de alacrán le voy a dar pedazos de ajo y pues voy a hacer que se los pase con esto le ayudará muchísimo para el piquete de alacrán después de que se lo doy le empiezo a tallar para que empiece a pasar el ajo porque pues él solo no puede porque como ven pues está muy mal ya este gallo les digo así ya lo encontramos le pico un alacrán y pues pues ellos no saben decir qué es lo que tiene pero por los síntomas es piquete de alacrán así que lo vamos a curar para ver qué podemos hacer por este pobre animalito yo aquí partí dos ajos y se les empecé a pasar por el pico para que se le pueda quitar el veneno y pues así es como le voy haciendo se le va tallando la garganta y se los vamos a dejar por un rato para después si vemos que sigue igual le volvemos a dar ajo yo aquí ya le di los dos ajos y pues vamos a esperar un ratito a ver cómo es que va poniéndose este gallo está casi muerto y pues ya le dimos el ajito vamos a esperar un ratito aquí ya le dimos el remedio y pues esperemos no sea demasiado tarde pero miren ya como está ya está muriéndose y le dimos mucho ajo para ver si se cura ya lo pusimos en un lugar donde no se pegue tanto el aire y vamos a seguir dando bajo para que lo pueda pasar los pedazos de miren aquí tiene una hora que le dimos el ajo y miren ya anda mejorcito ya trae más energías miren aquí ya anda mejor ya esa noche pero ya no se nos murió y poco a poco se va recuperando aquí ya está mejor poco a poco ya se va recuperando bonita ya ven que si funcionan los remedios y miren aquí ya anda bien este gallo ya se curó y pues de andarse muriendo anda como si nada ya todavía trae pieza y silla las patas porque le picó el alacrán pero ya anda bien miren ya ven ahí entumido pero ya anda caminando miren ya está listo ya está listo sino que la gente está listo ya está listo ya está listo ya está listo ya no se usan